¿Qué es lo que se ha hecho con nosotros? ¿Qué es lo que se ha hecho con nosotros? Sí, contento porque ya merecíamos una victoria y creo que nuestra gente ya se me echó una alegría y qué bueno que se dio aquí con nuestra gente y con nuestra casa. Pues seguir mejorando, yo creo que el grupo ha entendido lo que quiere el profe Ewi y tratar de seguir perfeccionándolo, tratar de ser un equipo ordenado, un equipo también ordenado al ataque. Que tenga variantes y que llegue con más gente como ahora lo mostramos y te digo, tuvimos llegadas y aprovechamos una y esa fue la diferencia. Sí, pero esto es de goles y no hemos tenido la capacidad en los últimos partidos en la liga de hacer goles y si no metes goles no puedes aspirar a la victoria. Esto no significa que responsabilice únicamente a una línea. Todos acabamos fallado en algo, por eso los resultados nos han dado, pero vamos, tampoco hay una racha imposible de revertir. Hay un proceso ahí que el torneo pasado arrancó y lo culminamos bastante bien. Ahora nos está costando más trabajo que el torneo pasado, pero sin embargo hay logros a corto plazo. Lo de la libertad es algo que quizás en la mente de mucha gente no le pasaba y no solamente estamos ahí en la fase de grupos, sino que estamos siendo protagonistas. Así que, no sé, vamos a platicar con nuestra directiva. Uno evidentemente quiere aportar lo mejor para que las cosas sean distintas. No estamos haciendo las cosas bien, no se lo están dando los resultados, pero como te digo, tenemos un compromiso importante que es la libertadora ahora y pensar 100% en eso. En el tiempo tuvimos posesión y dominación completa del balón, no están llegando los goles solamente por un error, desconcentración de nosotros, lo marcaron un gol y sabemos que estos partidos se ganan con goles. Un partido complicado, sabemos que son los actuales campeones y las libertadoras, sabemos el peso de los jugadores que tienen, pero como te digo, vamos a ir con mucha gana, con mucho optimismo, tenemos que recuperarlo lo antes posible, tenemos un viaje largo y esperamos llegar de la mejor manera. ¡Gracias!